Muy buenas a todos, bienvenidos, hoy sí, hoy, hoy sí que se puede decir con todas las de la ley, buenas noches, buenas, buenísimas, vamos, al adjetivo que queráis poner antes de noches grandiosas, magníficas, maravillosas, porque hoy la Real Sociedad ha hecho historia. Por dos motivos, el primer lugar, ya que nos compete en el presente y es que ha ganado a Barcelona, ha ganado y mantiene 5 puntos de distancia frente al Villarreal, evita que le recorte en el partido donde se presuponía que nos podía recortar y a 9 por jugar mantiene 5 puntos de distancia con el quinto. Y en segundo lugar, porque 32 años después, lo que no había visto una generación entera de Real Sales, hoy se ha acabado. Hoy la Real Sociedad ha ganado en el Camp Nou, tras un partidazo, Onge Torreitor. Vengan a mí, hijos de Imanol Alguacil, vengan a mí, porque no confiaron ustedes en el mago. Gabón, sí, bienvenidos. Bueno, qué decir, Imanol rompe ya el último techo de cristal que le quedaba, que era ganar en el Camp Nou, cosa que no había hecho nadie en los últimos 32 años. Bueno, suma y sigue, ¿no? Para los que siguen dudando de Imanol y para los que siguen diciendo que no es un entrenador, que hoy era un ataque de entrenador sacar esa alineación y... Bueno, pues suma y sigue, suma y sigue. Es que ya la cueva, no, no, yo creo que ya no es más profunda, porque no pueden, no pueden hacerla más profunda. O sea, Imanol Alguacil es el mejor entrenador que puede tener la Real Sociedad. Va camino de ser el mejor entrenador de su historia, incluso con todo el respeto del mundo a Alberto Ormechea. Y va camino de hacer historia una vez más. Ya tiene el título, ahora quiere la Champions. Yo es que ya más no se le puede pedir a este tío. O sea, es una auténtica barbaridad lo que está consiguiendo. Queremos la Champions, eh. Queremos la Champions. Queremos la Champions. Es que hoy el planteamiento... A mí me ha sorprendido mucho la alineación de Imanol Alguacil. Pero, ostras, luego pensándolo poco a poco y lo analizamos aquí en la previa. A ver, ¿cuál va a ser el objetivo del día? Buscarle las cosquillas al Barça, evitar la salida de balón cómoda. Y para eso Barren y Cho son dos cracks. ¡Grande danse! ¡Otra vez! ¡Borracho! ¡Otra vez! ¡Borragan el Anser que se vuelva a suscribir por nivel 10 de nivel 1 encima! Vaya gigante. Uy, se me ha ido completamente, espérate. Se me ha ido, se me ha ido, se me ha ido, se me ha ido, Hitor. Se me ha ido, Hitor. ¿Dónde está Hitor? Ya está. Me fui. Se me fue la redonda. El planteamiento iba a ser a buscar a los centrales y nos sorprendía mucho que no estuviese cubo y tal, pero es que lo ha clavado. O sea, Imanol lo ha clavado. Yo repito, de verdad, ¿qué más podemos decir de Imanol Alguacil? ¿Quién más puede seguir dudando de Imanol Alguacil? De verdad, o sea, es que no, ya basta. No hay calificativos para entrantecer todavía más lo que está consiguiendo Imanol. De verdad, o sea, no hay palabras ya para lo que hace este tío. Él, Imanol Lavaca, Anzotegui, todos. O sea, el trabajo que se hace en ese cuerpo técnico es una auténtica barbaridad desde el último hasta el primero. Es una barbaridad lo de esta gente. O sea, están llevando a la Real a lo más alto de nuevo y no solo la están llevando, sino que la están manteniendo en los últimos años. Cuatro años consecutivos yendo a Europa y cada temporada consiguiendo más puntos que la anterior. Es una salvajada lo que está haciendo este equipo. No tiene ningún tipo de sentido. Con el fichaje más claro de tu historia, lesionado. Con tu capitán media temporada, lesionado. De verdad, o sea... Es que lo decíamos antes. Hablando, por ejemplo, con el grupo de One Club con Javi o con gente aquí en la previa. No, es que el Villarreal va a ganar todos, que igual lo hace. Pues está muy bien el Villarreal. Pero es que estamos hablando de que si el Villarreal gana, firma una liga de 69 puntos. Entonces, qué barbaridad de 69 puntos. Pues si la Real no llega a los 69 puntos, pues es una desgracia. Pero, ¿qué vas a hacer? 69 puntos, eh. Es que es una locura. Y la Real ya está en 65. Con esta victoria, supera, si no me equivoco y lo voy a comprobar ahora mismo, ya supera la de Montañer. Sí, sacó 64 puntos esa Real, efectivamente. Ahora ya son 65 a falta de jugar tres partidos, dos en casa. Contra un Almería que, bueno, está más o menos salvado. Contra un... Contra un... Lo diré, contra un... Un Sevilla que puede venir de resaca absoluta con la Europa League. Y contra un Atlético de Madrid que, bueno, puede estar peleándose la... No ha superado a la del 2013, no lo ha superado. 66 puntos. 66, vale. Fueron 66. Bueno, en cualquier caso, no... Quiero decir, no... No hay problema. O sea, estoy convencido de que se van a... De que se van a superar y de que va a ser mejor todavía esta Real, que lo es. Que lo es, efectivamente lo es. Y es que de verdad, o sea... Ahora vemos la victoria del Villarreal con otros ojos esta mañana, que es que hemos tenido una tarde todos dura. Lo que vemos con otros ojos es el casi empate que ha sido. Bueno, hombre, es que ese casi empate... Era la Champions, era la Champions. Ese casi empate... No, habéis hablado de esto, nos habla por aquí Irati, pero es cierto, tenemos aquí a gente desde el Camp Nou, comentando en el chat. No me va a meter Irati, porque si no me peta el entrenador, pero bueno, si puede meterse a Hitori y ver que ha subido Andoni desde ahí, desde el estadio. Desde luego, vamos a ver un poco con... ¿Cómo ha sido la salida Real? Vamos, Samu, grande, Joseba, grande a todos. Ahí, eh... A los... Mira, qué bonito el mensaje a Lipendi. A los cenizos, a los que llevamos 32 años y es imposible, a los que Bayern 11 hemos sacado, a los que Imanol le ha dado un ataque entrenador, a los que no habían nacido cuando ganó la Real la última vez, a los que ya es imposible la Champions, a Don Iñaki Alquiza. A todos ellos, Gora y Reala. Sí, señor, Alipendi, sí, señor, firmo debajo. Hablando ya de lo que es fútbol, fútbol redonda, la Real ha salido a morder. La Real la sonríe. Ha tenido el premio en la primera jugada, Hitor, que a ti te habrá pillado ni por uva, pero es que la Real... Ha pillado haciéndole preguntas a Gaisca Garitano en rueda de prensa, efectivamente. Pues la Real ha salido con objetivo, recuperar balón y salir a la contra. Pues bueno, la primera ha tenido la suerte de que se ha resbalado Koundé y le ha caído el balón a Sorloff. Bueno, se resbala o no, la ha echado un poco de... la ha forcejeado, pedían falta, no la ha pitado, no puede ser falta eso nunca. Y ha salido a la contra, ha llegado adentro del área, se la ha dejado a Merino y Merino ha rematado a la remanguille dentro del área pequeña, que casi la saca Ter Stegen. Ha tenido el premio en el minuto 6, pero es que ese iba a ser, si no hubiese metido a la Real en el minuto 6, ese iba a ser el planteamiento de la Real. Y es que ha tenido premio en la primera. Entonces ha tenido ya que jugar 80 minutos, o 85, con el planteamiento de y si nos ponemos por delante. Igual también precisamente ha conseguido la Real en este partido, por lo que me decís, hacer lo que le pedimos, meter la primera que tiene. Eso también es algo que le llevamos pidiendo tiempo. Y que, bueno, parece que lo estamos consiguiendo. Pero, yo no sé, quiero decir, ¿Sorloff qué? O sea, Leo que ha hecho un partidazo. Uf, vas a abrir este melón. Yo lo abro, porque me parece apropiado. ¿Qué hacemos con Sorloff? O sea, ¿nos lo quedamos o nos lo quedamos? Si fuese Sorloff, lo hemos dicho en el directo, si fuese Sorloff así todos los días, pues ni va a... Si fuese Sorloff así todos los días no estaría en la Real, eso seguro. Pero si fuese Sorloff así dos de cada cuatro partidos o tres de cada cuatro, sí, sí, sin duda. Pero es que o potencia de una vez Imanol al Sorloff que corre y corre y que tampoco lo hemos visto hoy. Ha presionado, pero tampoco ha sido una locura. Sino que hoy ha puesto más de su físico. Sorloff es un tío con un físico envidiable. Un físico espectacular. Y o potencia de su Imanol en cada partido. Ostras, no podemos depender de un delantero que un día está espectacular y cuatro o no está desventado. Encima ya ha metido gol. Fíjate ese ángulo que nos pone IkerGP que dice, llevamos 14 de 18 puntos contra Osasuna, Betis, Rayo, Real Madrid y Barça. De hecho, eso no son... De hecho, tus cuentas están mal. Al Barça le ganamos, al Madrid le ganamos, al Rayo le ganamos, al... A Osasuna le ganamos y al Betis le empatamos. Son 16 de 18. No. Sí. Las matemáticas. Barça-Madrid ganar. Osasuna, Rayo ganar. Cuatro. Son 12 más el empate en Sevilla 13 y Girona 14. Es que entonces son 15 de 15. Esa 13 de 15. No 14 de 18. Me estás perdiendo, Aitor. A mí no me puedes hacer este juego de números. Ah, no. Faltaba el Girona ahí. En este país se juzga muy fácilmente los juegos de números. Ya, es que es la borrachez. El caso. Bueno, una vez el gol de Sorloz, la Real ha tenido un segundo gol en la mano. Ha fallado... De hecho, las tres ocasiones importantes de la Real son iguales. Contra, centro y remate a Bocajarro, que ha sacado Ter Stegen un remate de Momo Cho con el pie que iba a gol. Luego ha tenido otra Barrenes. Claro, si tú no has visto la primera parte, Aitor, la Real ha tenido dos manos a manos. Una de Momo Cho, en igual que el gol que habrás podido ver en la segunda parte de Sorloz, un mano a mano igual que lo para Ter Stegen. Pero es que después, en el minuto 35, y después de lo que ahora iba a comentar, que han sido los mejores minutos del Barça, que ahí sí que han dominado, ha habido una grandísima jugada de Momo Cho por la banda derecha, que ha caracoleado, ha dejado a dos sentados, cuando todos esperábamos que disparase, le ha metido un pase filtrado a Barrene entre jugadores, se ha quedado solo Barrene contra Ter Stegen, se ha vestido de Aguirreche contra el Valencia en 2013, y se le ha picado por encima a Ter Stegen y se ha ido por encima del larguero. Y ese hubiese sido el C2, y esa ha sido la gran pena. Pero la Real ha sabido jugar sus cartas cuando mejor estaba el Barça, que ha sido en el tramo del 15 al 35. El Barça ha jugado muy bien, el Barça tampoco ha ido por la victoria de una manera desmedida, pero se nota que es el Barça, se nota que es un equipo mejor, y ha tenido momentos muy buenos donde han salvado las papeletas Zubeldia, Elenormann e Izubimendi, los tres. Ya me imagino, sí. Bueno, un poco la radiografía de lo que es la Real a día de hoy, ¿no? Yo creo que al final eso es la radiografía de lo que es la Real Sociedad a día de hoy, de lo que es el equipo, y qué decir, o sea, es una barbaridad. Yo, de verdad, es que no, o sea, no somos conscientes. Yo soy pesado, y sé que esto lo digo muchas veces, y lo repito hasta la saciedad, pero es que, y Manol, perdónales, porque no saben lo que dicen. Perdónales, apiédate de su alma, porque no saben lo que dicen los que dudan de ti. No lo saben, no lo saben, son pequeños corderitos que van a la deriva. Tú les tienes que meter en la... Hay que volver a meterles en vereda, hay que volver a traerlos al dueño, porque es que no saben lo que dicen. Yo, de verdad, o sea, es que no, es que no, porque me hace mucha gracia, ¿no? Porque esa gente sabe mucho de fútbol, y parece que tenemos aquí... Todos somos futbolistas, y todos somos entrenadores, y todos creemos que Manol es un paquete, y que no vale para nada. Y es que lo único que hace este tío es seguir trabajando, seguir trabajando, seguir trabajando, y seguir callando bocas, y bocas, y bocas. Y ya es que llega un momento en que la gente no tiene argumentos, y es que no los tiene. O sea, se le exige entrar a Champions cuando no puede ser una exigencia, peleando contra los equipos que estás peleando, como el Villarreal, por ejemplo. Y el tío coge la... Tal cual. El tío te cierra la Europa League cuatro jornadas antes de que termine la temporada. Y la gente todavía tiene los santos narices de quejarse. Escucha, si perdemos ahora... Y de decir que no entrar en Champions sería un fracaso. Tienen esas narices, de verdad. O sea, ¿cómo? O sea, ¿por qué? ¿Cómo pensáis así? Porque yo de verdad quiero saberlo. O sea, estamos jugando contra Villarreal o Betis, que hacen unos desembolsos impresionantes en jugadores. Solo hay que ver la delantera del Villarreal hoy. Nico Jackson y era Moreno. Lo de Nico Jackson es de verdad una barbaridad. O sea, ese tío puede llevar el solo al Villarreal a ganar la liga, si le da la gana. Es una barbaridad. O sea, entonces, de verdad, dejen a un lado su entrenador interior, que está muy bien y a todos nos gusta. Y simplemente hagan caso a lo que hace Manolo. Y ya está. Y serán más felices. Serán más felices, de verdad. O sea, patrón de todo el mundo, de toda Kipuzkoa. Y adelante. Y haz lo que quieras conmigo. Eres libre. Te doy las llaves de mi coche, de mi casa. Desde luego, hoy, algunos o muchos de los que pedían incluso la cabeza, deberían dar un paso al frente. Pero bueno, también es fácil decirlo, después de haber ganado en el Camp Nou. La verdad es que es que... No, pero bueno, es el momento de reivindicar su figura. Se me hace raro decirlo. Después de haber ganado en el Camp Nou, que ya no va a hacer falta. Por cierto, se vuelve a repetir y se amplía la leyenda de que si hay pasillo de la Real al Barça, victoria de la Real en el Camp Nou. Ya son tres pasillos con victoria. Sí, 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 sí. Tres pasillos que yo haría pasillo todos los años. Que ganen la Liga todas las veces que quieran, de verdad. No, no, no. El objetivo de la Real es algún año que nos lo hagan a nosotros, ¿no? Ya, sí. Bueno, quién sabe. No siempre que hacemos pasillo. No siempre que hacemos, pero si hay pasillo hay probabilidad de victoria. Entonces, bueno, la Real ha sufrido mucho a la espalda de la defensa con muchos balones. Mira, lo que hacía el Barça era arrastraba a Lewandowski. O sea, Lewandowski lo que hacía era arrastrar, mejor dicho, a Lenormand o a Zubelia. Alguno caía y buscaban balones aéreos en ese hueco o espacio que hacía el central arrastrado. Buscaban, pues, a Kessieck, que ha entrado solo varias veces. A Dembélé, a Rafinha. Y es que han estado tan bien después Zubimendi o Zubelia o Lenormand volviendo y despejando esos balones. Que la verdad es que la defensa y la Real la pena es haberse ido con el gol en Cajal en el 90. Porque era partido para haber cerrado, haber hecho portería a cero. La Real ha hecho un muy buen sistema defensivo. Pero, por cierto, ¿a quién votamos MVP? Ahí vosotros tenéis que romper la cabeza, que yo no lo he visto. Puedes hacer tu encuesta, Hitor, que si no se me va a tu cámara. Sí, 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 la hago yo. Yo diría Zubimendi... Pero bueno, me tienes que decir tu nombre. Porque yo desde luego no... Zubimendi 1, Thor 2. Yo creo que Zubimendi, ¿no? O sea, con eso del Barça y todo, yo creo que Zubimendi, ¿no? Zubimendi y Thor. Zubimendi. Imagino que la defensa... Leraman Zubimendi. Muy buen partido de Diego Rico. Hay que decirlo todo. Muy buen partido de Diego Rico. Y después Barrene no ha hecho mal. Ramiro ha debido hacer un paradón, ¿no? ¿Eh? Ramiro ha debido hacer un paradón, ¿no? Ramiro un paradón, no recuerdo. En la primera parte. No, ha sacado una Lenormand bajo palo. Ah, sí, bueno. Baradón estaba bien posicionado. Pero bueno, le ha pillado un poco contra pie de melea. De remato de cabeza y ha sacado el pie. Sí, no, bien... Bien... Bien Rami. Rami bien. El gol ha fallado un pelín. Quizás, yo creo que no... No se esperaba remate. Merino, Merino. Merino, supongo, igual, ¿no? También. Merino. Va a hacer un buen partido. Sí. Grandes declaraciones de Olave. Bueno, no sabemos qué ha dicho Olave. Si no lo podéis decir por aquí. Sería mal. Pues Merino. Si no, no se hace la encuesta en la vida. Es que dice lo que dice Pepito. Están mostrando todos los nombres. O sea, realmente... Repito. ¿Preparas tu tuit, Aitor? O la oyo con el móvil. Como veas. La oyo con el móvil. Y no sé, la segunda parte, por ejemplo, tú, Aitor, que eso sí que la has podido ver. ¿Qué te ha parecido la real? Bueno, he visto 15 minutos en la segunda parte. Y han sido los últimos. O sea, realmente, no sé. Yo así puedo opinar yo mucho del partido de hoy. Que es cuando he llegado de Ibar. Pero sí, ¿no? A ver, yo... Si ganas 1-2 en el Camp Nou, has tenido que hacer un partidazo. No hay más. O sea, no... Quiero decir, no puede haber salido mal el partido. Ganar en casa de un grande siempre tiene que ser sinónimo de haber hecho un buen partido. O por lo menos de haberle roto los esquemas, ¿no? Al teórico superior. Entonces, bueno, valoro la edictoria como lo que es. Histórica, obviamente. Esperemos que sean muchas más. Y que ya no haya tanto misticismo, ¿no? Y tanto tabú con el Camp Nou. No, hombre, yo creo que eso ya... Ya se ha roto, ¿no? Ya un poquito. Pero bueno, independientemente de eso, creo que... Lo acabo de decir. Es que le he dicho a Rodrigo Faez. Le he puesto, no me vas a decir absolutamente nada. Y me dice, los resultados hablan por mí. No necesitaba hablar. Rodrigo Faez. Hemos creado un meme con Rodrigo, ¿eh? Es increíble. Hombre, va a acertar todos menos uno. El que falló es... El del Girona. Ya, sí, sí, es verdad. ¿Qué dijo Rodrigo Alshatarra? ¿No te acordabas? Pues le hicimos... A Rodrigo Faez lo entrevistamos antes del partido contra el Betis, ¿puede ser? Sí, antes del Betis. No, contra el Rayo. Antes del partido contra el Rayo en casa. Y dijo, contra el Rayo ganáis. Contra el Betis empatáis. Contra el Madrid ganáis. Contra el Sasuna ganáis. Contra el Girona ganáis. Está acertando todo. En el Camp Nou empatáis. En Almería ganamos. En el Civita sacamos algo. Y la última jornada ya estamos en Champions. Y yo le dije, pero esos son números de su campeonato casi. Pues mira. No, pues va camino de la Real. Hombre, con esta victoria, como palme el Atlético de Madrid, verás las risas, ¿eh? Es que va a ser una locura. Que ahora mismo es posible. O sea, bueno, no es que sea posible de que la Real va a quedar tercera. Sino de que matemáticamente, ahora mismo, está a la misma distancia del Villarreal. Eso es, efectivamente. No, es una... Estoy viendo ahora mismo, es que estoy viendo justo el gol de... El gol de la Real, el segundo. Que bueno, el pase de Zubimendi es que es una auténtica barbaridad. Solo lo hace muy bien. Porque se la acomoda con la pierna mala. Para tirarla luego con la zurda al largo. Lo hace muy bien. Y es que, bueno... ¿Qué decir de Zubimendi? Sí, robo, me desmarco, conduzco, meto un pase medido a Zubimendi y gol. O sea, sin más. Es que lo hace tan fácil, Martín. Lo hace tan fácil este tío. Ah, Zubimendi, por cierto, ¿eh? Pues merecido, supongo. Tengo entendido que ha hecho un partidazo. O sea, que bueno, oye... Me alegro, me alegro, quiero decir. Ojalá, o sea, aquí... Hemos criticado mucho a Sorlov. Yo creo que todos, en general, le hemos criticado, sobre todo, esa... Bueno, esa... ¿Cómo decir? Esa actitud tan fría que tiene, ¿no? Y esos dos meses que ha tenido malos. Dos meses y medio, una cosa así. Pero bueno, ahora está volviendo a sacar una mejor cara. O sea, va a haber debate interesante en verano. Sobre qué hacer con Sorlov. Va a haber aquí un debate muy interesante. Porque está claro que a Imano le gusta. Está claro que Imano lo quiere. Eso lo sabemos todos. Pero manda el bolsillo. Y el bolsillo pasa por Roberto Olave y por Joaquín Aperibay. Y por él, un tercero, que es Leipzig, que va a tasarlo. Y a Leipzig no lo va a tasar barato. Leipzig lo va a fachar mínimo. Yo creo que por lo que... Pues que lo tasen. Sí, pero lo van a tasar mínimo en 15 kilos. Un tío que lleva ya 15 goles con la Real en una temporada. Entonces lo van a tasar barato. Por lógica pura. Entonces, ¿tú estás dispuesto a pagar 15 kilos por Sorlov habiendo pagado una temporada anterior 20 y pico por Sadik? Ahí está. ¿Vale más de 15 millones a Alexander Sorlov? No. No, no nos vale. Para mí no. Para mí no. Bueno, para mí pagar 15 millones es, bueno... Ya son cifras muy grandes. Son números que para la Real no son fáciles de alcanzar. De hecho, si por Sadik se pagan 20 y pico es porque de antes se ingresan 70 por Isaac. O sea, claro. Bueno, entonces, a ver, el Leipzig también se va a encontrar en una estocada interesante. Es ya la última temporada de Sorlov antes de que termine contrato. En 2024 termina su contrato con el Leipzig. Y entonces el Leipzig, sí o sí, equipo que no se lo quiere quedar, está claro, tiene que venderlo. Tiene que sacar pasta. Entonces habrá que ver sus necesidades. Si se meten de por medio equipos turcos, como ha hecho en las últimas temporadas. Va a estar interesante. Tema Sorlov, tema delantera. También Karikaburu, que ahora está empezando a jugar mejor con el Leganés y marcando goles. Ha sido el MVP del mes de abril. Bueno, va a ser interesante. Va a ser interesante todo esto. Ya hablaremos, ya extenderemos. Tenemos verano de sobra para hablar de esto. Pero hay debate, hay debate. Eso, la renovación de Iarra Mendy, ha sido un verano... Sí, o sea, los dos únicos jugadores que acaban en contrato son Iarra y Sorlov. El resto ya son del 2024 para arriba. Y luego pues valorar. Karik a otra cesión, puede ser, quién sabe. Dependerá también de si se sube primero o no. Bueno, hay muchos asteriscos en la planificación deportiva de la Real de Galera el año que viene, está claro. Bueno, lo que seguro es que hoy ganamos en el Camp Nou. Me gustaría antes de ir acabando, analizar lo que ha sido la segunda parte, donde la Real ha tenido oportunidades. Es que el Barça ha dejado mucho espacio atrás, muchísimo, muchísimo espacio. Y me ha sorprendido el cambio, de hecho, porque está jugando un muy buen partido. Y por lo que podía haber hecho, y valga, bueno, no sé si es la rebundancia, pero bueno, como en el verbo hacer hecho, pues ahí viene Momocho. Pues no sé si puede decir valga la rebundancia ahí. Pero bueno, Momo podría haber hecho muchísimas cosas en la segunda parte, lo ha cambiado Imanol. Y aún así la Real ha conseguido sacar cosquillas al Barça. Ha conseguido armar contras. Y en esa contra ha venido en el 70 el gol de Alexander Sorlov, que por fin además se redime en la misma portería donde falló en la Copa. Y se redime después de unos meses bastante fríos. Y, joe, la verdad que me queda la sensación triste por el gol del final del Barça. Pero es que el partido de la Real es de 10. De 10 dentro del contexto. De 10 porque ha sabido sacar... Obviamente de 10 porque ha ganado. O sea, al final el fútbol es resultadista. Creo que es mi frase. El fútbol es resultadista, punto. Si ganas, todo es bonito. Si pierdes, todo es feo. Pero realmente el partido de la Real es bueno. Es bueno. Yo no óptimo. Igual de 10 no. El partido es de 8. Es de 8. Porque hay que... A mí me gusta analizar los partidos en cómo acabarían si no ganas. Y la Real... Para ganar el campeón tienes que hacer mínimo un partido de 8 y medio. Pues vale, pues te firmo 8 y medio. Y creo que la Real no ha aprovechado tan bien como podían las contras. Creo que ahí podía irse con pelín más. Y el Sanse ha ganado encima. Ha ganado el gol de Babilondo. ¿Nos vamos a Elda o qué, Aitor? Importante. Pues puede ser que nos vayamos a Elda, Samuera. Puede ser que nos vayamos a Elda. Nos vamos a Elda. A ver, que en la Morevieta no sé si ya ha ascendido. Creo que sí, ¿no? Sí, en la Morevieta. Es ya equipo de segunda división. Y me alegro mogollón por el Almería, Jesús. Por el Almería. Por la Morevieta me he ido un poco al sur. Y sí, 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 no. A ver, ya te digo, es que hay muchos esteriscos. Para mí, ya te digo, si ganas a la Almería eres equipo de Champions. O sea, si ganas a la Almería el martes, sacarías como muy poco cinco puntos a falta de jugar seis. ¿A qué ha empatado? No ha subido, ¿eh? La More no ha ascendido. ¿No ha ascendido? Ay, qué pena. Pero bueno, ¿sabes dónde es la última jornada? En su estadio futuro. ¿En las damas? Bueno, pues esperemos que... De hecho, fíjate que a la Almería le interesa tener a la Morevieta en segunda. Para ceder jugadores. Ya que a la Alfilia no lo van a poder derrotar mucha bola. Esperemos aquí que ponga la canción de Echo de Erchaña y Kisargori me la guardo para la siguiente. Venga. De hecho, para cuando me tacho. Y bueno, el Barça finalmente el 1-2 para acabar ya con el análisis del partido. Pero aún así, lo que dice Hitor, la Real hace un partido de 8 y medio. 8 y medio. Acaba con la racha de 24 años seguidos perdiendo. Ya no es el equipo de primera división que más partidos seguidos perdiendo llevaba contra el Barça en casa. Que es terrible. Éramos el peor equipo contra el Barça en el Camp Nou. El peor equipo. 24 años seguidos perdiendo. Y además mantiene esos 5 puntos de diferencia contra el Villarreal. Que no son definitivos ni mucho menos. Queda un calendario complicado. Pero, pero, pues, cada vez está más cerca. Cada vez está más cerca. Y los violines de la Champions, aunque ni mucho, mucho menos están asegurados. Ni mucho menos. Pues, se empiezan a escuchar a lo lejos. Así como violines. En alemán, Die Meisters. No sé qué. Die Champions. Se empieza a escuchar a lo lejos. Como una voz de sirena. Pero, de momento, solo es eso. Voz de sirena. El Villarreal, yo te digo que va a ganar 6 de 9. O sea, va a hacer 6 de 9 puntos. Mínimo. Mínimo. Mínimo 6 de 9. Así que... Ya estamos en Champions, ¿eh? Todo eso mal. No. No. ¿Cómo que 6 de 9? No. Le sacamos 5 al Villarreal. Sí. Estoy acilando. Yo ya te he dicho que estamos en Champions. A ver. Eso lo hablamos el martes. De todas formas. El lunes, directo. Doble, además. De 8 y media a 9 y media. Cohete. Y de 9 y media a 10 y media. O de a 10 y cuarto. Previa con sonido indálico. Dos sacaremos. Sí, hay Thor. Pero, claro. Que digo mínimo 6 de 9. Yo creo que el Villarreal le saca todo, ¿eh? Es que el Villarreal está espectacular. El Villarreal no va a sacar todo. El lunes directo. El martes directo. Y el miércoles, si gana la Real, habrá directo. Porque empate o derrota del Villarreal es Champions. Y si no, pues nos vemos el domingo en el One Club Fest. Que habrá de todo. Ahí habrá de todo. Creo que la Real ha firmado un récord histórico. No sé si lo sabéis. 28 victorias esta temporada. 12 en casa. 16 fuera. Superando a las 27 de las 79-80 con Norma Echea. Las 28 de las 87-88 con Toshac. Y las 28 de este año. A falta de 3 partidos que podría ser todavía. O sea, superar el récord de Toshac y ahora mismo de Imanol. Y ahora yo pregunto. ¿De verdad se podía hablar de fracaso aún perdiendo hoy? Y aunque se hubiese escapado a la Champions, ¿se puede hablar de fracaso? No, nunca. ¿Cómo puedes hablar de fracaso con esto? Imagínate que la Real se le va a la Champions. Va a doler muchísimo. ¿Me voy a tirar de la cama como todos llorando una semana? Pues posiblemente porque sería un dolor incomprensible. ¿Se puede hablar de fracaso? Fracaso. Fracaso deportivo en el contexto de... Bueno, pues te puedo... Fracaso no, Samu. Fracaso no, decepción. En la sociedad. En ese sentido tenemos mucho que aprender de los estadounidenses. No en muchas cosas hay que aprender de los estadounidenses, prácticamente en ninguna. Pero justo en el concepto de fracaso y de volver a levantarse y de intentarlo, nos dan mil vueltas. Aquí el fracaso se persigue. Se persigue, se busca al que ha fracasado y le dices, has fracasado. Eres basura. Eso sí, se te va a perseguir y te van a ir a hacer daño. En Estados Unidos fracasar es algo bueno. En el sentido de, he fracasado para volver a levantarme, para volver a intentarlo. A veces se gana y otras aprende, ¿no? No, no, pero es un concepto muy erróneo, el del fracaso. Para mí, la Real no hubiese fracasado en ningún momento en el que ya ha cerrado la clasificación a Europa League cuatro temporadas antes de acabar la Liga. Cuando tu objetivo a principio de temporada es volver a acabar entre quinto y sexto... Saruría sacándote los trapos sucios. No, por eso he dicho lo de que no hay que aprender en muchas cosas y no en unas poquitas. No me vais a conocer a mí como fan de ese país. Más cuando ayer se hizo el G7 en Hiroshima. ¡Bien! Volvió OneClub1939. ¡Bien! Los niños sonríen. Los niños sonríen. Los niños sonríen. Y ahí te estoy haciendo el contragazo con la camiseta del Villarreal. Yo soy croguet, gente. Yo soy croguet. Ya te digo, yo creo que hablar de fracaso con el equipo cada año mejorando y mejorando, o sea, puede doler quedarte fuera de la Champions League, todavía puede pasar, y nos va a doler más que nunca. Ahora bien, hablar de fracaso es no tener una percepción lógica de la realidad en la que está la Real Sociedad. Y lo digo así, en crudo, porque es como lo veo y es lo que pienso. O sea, la Real ha cerrado Europa cuatro jornadas antes que terminar la Liga. Y ahora estamos hablando de que estamos peleando la Champions, no solo peleándola, sino que llevamos en esos puestos, desde Dios sabe cuánto, en esta temporada, y pudiendo cerrar una temporada de más de 70 puntos. ¡Ojo! ¿Qué nos ha decidido por aquí? ¡Grande, Aguirre! ¡Grande, Aguirre! Ese año que estuvo peleando con el Getafe y tal. Entonces, es una locura. Y lo que dice la cassette, pudiendo quedar terceros. A ver, yo lo veo prácticamente imposible. Es muy difícil. Pero bueno, pero que la opción está. O sea, haber llegado a estas alturas de temporada peleando por un tercer puesto, que es complicado conseguir, tienes que ganar. Aparte de ganar en el Kivitas, tienes que esperar también pinchazos del Atlético y demás, y tú ganar todo lo que quieras. Pero bueno, que hay que valorar eso, que has llegado peleando no solo el cuarto puesto, sino que, bueno, incluso un posible tercer puesto. Sí, pero es la lectura que hay que sacar, que matemáticamente tienes opciones. A mí me vale, porque en otras temporadas es imposible. Primero por la superioridad, obviamente, a bastante de los de arriba. Pero es que, de verdad, o sea, hay que valorar lo que ha conseguido este club. Pregunta para aquí si vamos a ir al Castellón Sánchez. Sí, el sábado a Zubieta. Hombre. El sábato, el sábato. ¡Exato! ¡Exato! El sábato, tío. El sábado. El sábado. O sea, junto el sábado y Zubieta en una palabra. ¿Qué has dicho, tío? ¿Qué has dicho el sábato? Dios, Samuel. Gustavo Adolfo Peque delante de mis ojos. Acabo yo. A mí que me fichen para narrarle Dazón y lo flipan, chaval. Yo te digo, con lo que recarte, que ya nos conocemos. El sábado, por supuestísimo, estaremos en Zubieta, narrando lo que puede ser la clasificación del Sanse a playoff. Y bueno, si va a playoff, narraremos el playoff. Vamos, por supuestísimo. Dicho esto, señores. Por fin, por fin. Respiramos. Después de una tarde dura, la verdad, después de la victoria al Villarreal. Respiramos hondo. Abrimos los ojos. Y vemos que la Real... Sí, 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 sí. Tú que lo estás viendo en YouTube mañana. Hoy para ti, pero ayer... Hoy para ti. Lo que es el tiempo. Estaremos de resaca. La Real ha ganado en el Camp Nou. Deportiva, pero resaca. La Real ha ganado en el Camp Nou. Mantiene los cinco puntos de distancia frente al Villarreal. Está a cinco puntos matemáticamente de la Champions. Se asegura llegar a la última jornada con opciones, si pase lo que pase, aunque pierda el martes y en el Civitas. Y, además, si gana la Almería y el Villarreal no gana, es de Champions. Efectivamente. A ver, si ganas a la Almería prácticamente lo tienes hecho. O sea, seamos sinceros. Bueno, yo prácticamente no me gusta esa palabra. A mí, hechos, no prácticos. A mí, dame... No hechos, no prácticos. A mí dame... Dame cosas tangibles, no hipotetismos. Dicho esto, señoras y señores, al ritmo. A mí dame cosas tangibles, no hipotetismos. El tío que desde hace 20 jornadas está calculando los puntos que hay que hacer para entrar en el Champions. Samuel, no me jodas. Es verdad, es verdad. Soy un fraude. No jodas, Samuel. Soy un fraude. Eres hipocresía pura, Samuel. Soy hipocresía. Qué mentirita. Dicho esto, al ritmo de Love Natural. Oh, I feel my heart. Oh, I feel my heart. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Aur! ¡Au pa real! ¡Aur! 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 ¡Aur!